Quedas de partida con los cinco goles de Vilela, con la sensación y el desequilibrio de Diego Núñez. A Santiago. Y ya arrancó el partido, la primera bola que la va a manejar Palma Futsal a la izquierda de la pantalla. Cuatro goles en cinco partidos lleva esa bola. ¡Ojo Prieto, la que se ha jugado el rebote! ¡Gol! ¡Gol de Palma Futsal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Palma Futsal! ¡Gol de Palma Futsal, uno de los dos equipos invictos que nos quedan en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala! Levante y Palma son los dos equipos que no han perdido. Movimiento de Vilela, buscaban ahora el pase hacia Raúl Campos y a correr. ¡Ojo porque hay un dos para uno! ¡Viene Kosecki, que buscaba el segundo! El pivot que está en Oparrulo Ferrol con 40 años. Contró portería, otra vez a jugar. Jesús está con Vilela, Ricardo está muy pendiente de... ¡Ojo peligro, Kosecki! ¡Fuera! La kia de Kosecki y muy buena la dualidad. Y a tocar, jugando Vilela, Rafa López. Era Raúl Campos el que jugaba. Ahí cuando Palma les domina y se encierran en 18 metros, ¡ojo a esa pared! Ahí la pared espera a Vilela. Antes de jugar el partido contra el Barça, en el vestuario, en el que decía yo ya he visto el final del partido y acabamos ganando y defendiendo y sufriendo un 5 para 4. Otra vez Prieto, que ya saca con la larga para Simisu, que bien la protegía. Luego se equivocó en el paso. Menina de Alan, el balón a banda, donde estaba Zeki. Que juega a su vez para que lo haga. En esa acción fantástico. El jugador de Córdoba, prácticamente se podría decir con todo. Ahí se prepara Joao, el disparo que venía. Para poder procesar una jugada de gol, Raúl. Y la bola para Simisu. Vamos a ver qué hace el japonés que la pisaba. La metía dentro mostoleño, esa cantera del fútbol sala. Me has descubierto, porque yo creo que habrá algún bloqueo. Y juega Vilela, los bloqueos, dispara gol. Gol de Palma, gol de Raúl Campos. David Feix, el asesino con cara de niño del Soto de Móstoles. Logra empatar en una jugada a balón parado. Le sale muy cara la defensa a Jesús Rodríguez. Que consigue no caerse, finalmente sí. La recuperación de Núñez, pero le dura muy poco el balón. ¡Otridad! Había ahí un aclarado, y además un aclarado inteligente. Era Núñez ante Simisu. Y lo intentó. Esos son los cuatro que están ahora en el bando de José González. Simisu. Se frena Simisu, la deja atrás para que vuelva a jugar otra vez Córdoba. Bola larga de Prieto. La controlaba Simisu. Lolo. Toque de Lolo. La robaron a Joao y ahora Prieto. Como esté arriba, fijando va a ser Simisu el que va a caer a banda. Pretende obligar a antemera plantilla y este, que va a ser el octavo, es un jugador de la carrera. ¡Ojo! Lanzamiento, gol. Gol, 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 gol. ¡De Saura! Córdoba como lo tiene trabajado. Le gana la espalda siempre Simisu a su cierre. Y Prieto le pone unas bombas inteligentes. Los que quiere estar acompañando a los mejores. Córdoba patrimonio. Ahora Prieto, fíjate, Prieto como ha pisado, jugaba la banda. Salido bien el madrileño. La tiene Gesulito. Gesulito en uno para uno. Para el final del partido. Ahora el disparo lejano. Barrón acaba atajando. Espera Raúl Campos. Recibe la deja en esa paralela para Lolo. Buena acción de Lolo. Lolo se frena. Ahora la presión de Gesulito. Muy activo. Vaya sombrerito del cordobés. Aquí no es solo Simisu el que tiene calidad y fantasía. Con soltura. Y ya saca Prieto. Qué buen saque para Simisus. Qué bien ha estado Barrón para salir. Va a acabar en empate. Lo va a intentar Lolo desde lejos. Pero acaba el partido. Suena la bocina. Empate a dos. Córdoba consigue arrancar un punto. A uno de los gallitos de la liga. González con su banquillo. Dan por bueno este punto. En una semana muy complicada.